Música Una mujer como yo espero renacer No quiero entender ya lo que debería sentir Cómo es que ayer me fuese tan sencillo querer Olvidar esta hara que no planeé compartir Recuerdos que aún inunda en mi mente todo el día Aunque alguien solo invita a dejar de sufrir Zafiro de noches en el cielo que sonreía Olvidarlo con tu compañía al amanecer Noche, estoy aquí contigo, comparte tu alegría Noche, estoy aquí contigo, comparte tu alegría Esto es tranquilidad y lo agradecer Noche, estoy aquí contigo, comparte tu alegría